Sigue Te solté y lo hice pvg ¿Cómo se llama? Breakfast at Tiffany's y ese tipo de cosas Y le quisimos hacer un intro como de película a la canción Entonces Dani y yo nos juntamos en el estudio A pensar como musicalmente por dónde iba a ir Grabamos una guitarrita y luego encargamos un arreglo de cuerdas Sí, ahí va, como podrán ver Es este guitarrista clásico En formación Yo no, claro que no O sea, te gusta mucho la ondita de la guitarra clásica Tienes piezas de guitarra clásica que tal vez no te salen siempre O nunca Pero Me gusta la guitarra española Ajá Entonces, pues tomando en cuenta eso Pues Iván se basó más o menos en ese tipo de estética Para que se hiciera el intro Y más o menos planteamos un desarrollo Después Juan Pablo Munibe Nos hizo un desarrollo más orquestal Y así quedó el intro Y después viene lo ICTDG Sí, yo estaba pensando en el intro En este Standard Moon River Porque es como la canción de Breakfast at Tiffany's Ok Entonces me basé como en ese arpegiecito de guitarra Y de ahí salió esa cosa Lo le estamos diciendo a usted, querido cliente de la nostalgia Y el bolero Sí, tenía que ver con alguna vez Este... Ah, puede ser, ¿verdad? Sí, sí, sí O sea, no solo era tu historia Sino eran otras dos que me contaron Pero no era desde mi punto de vista Sino desde el otro lado Sí, sí, sí Y yo... La neta es que a mí me gustan las rupturas sanas Claro Y a mí me gusta que si algo ya no está funcionando Pues tomar la iniciativa de que ya Esto se queda aquí Y... Y pues yo hice la canción imaginándome que yo era la persona Que me contó este chisme Y como un... Mira, tal vez te enseño esta canción Tal vez es una determinación que tú podrías tomar Como hacerlo y dejarlo a ese chavo que no te está funcionando en tu vida Atrévete de una vez Atrévetete Sí, sí, es una canción muy sana Que aparte tuvimos la fortuna de contar con la participación De la preciosa Dacia Nosotros no la conocíamos Como que nos habíamos ahí mandando algún mensajito por Instagram Y... Buena onda y todo Y luego pues se nos ocurrió preguntarle si quería ser la protagonista del video Y nos dijo que sí Muy preciosa Y pues ahí puede usted ver su carita toda asimétrica Dacia es una preciosa A partir de esa situación Pues nos hemos visto Sí Y es lo máximo Dacia es lo máximo Se la recomendamos para cualquier tipo de mood en la vida Sí, es cierto Y bueno, eso fue el hoy, si te dije ¡Gracias! ¡Gracias!